La Patrulla de Atención para la Infancia Segura está en Barranca Bermeja. Su objetivo es el de prevenir y prestar atención a los casos que vulneran los derechos de niños y adolescentes. Por tal razón visitó Barranca Bermeja el coronel John Carmona Arias, coordinador de seccionales de protección y servicios especiales de la Policía Nacional, quien explicó la importancia de esta estrategia. Es una estrategia que está basada en una directiva operativa transitoria que busca la protección de nuestros niños y niñas adolescentes en el territorio. Buscamos también la protección de los entornos turísticos donde los niños no puedan ser manipulados sexualmente y también una investigación criminal que está atacando permanentemente a aquellos sujetos que están instrumentalizando, que están abusando a nuestros niños y niñas adolescentes, no solamente en la parte urbana sino también en la parte rural. Precisamente en medio de las desafortunadas noticias que a nivel nacional se han conocido en cuanto a abuso de menores y que de igual manera han afectado a menores en Barranca Bermeja, la Policía busca fortalecer la estrategia para su protección. Ayer tuve una reunión con el señor comandante del departamento que de manera muy asertiva, Nicuel Cubillos, nos ha ayudado bastante con la instrumentalización de la socialización de esta estrategia en el territorio. Dos, con el señor alcalde vamos a construir la patrulla país, una patrulla que va a ser diferencial, una patrulla que va a atender de manera oportuna los casos de nuestros niños y niñas adolescentes en el nuevo marco, el nuevo modelo de la Policía Nacional que es más cercana a los territorios y al ciudadano. Y tres, vamos a capacitar también a nuestros funcionarios de turismo para que hagan el idioma inglés y la Policía Judicial con medios, con pago de recompensas, con cámaras espía, con cámaras de biovigilancia para mejorar el entorno de todos aquellos niños de la ciudad de Barranca Bermeja. Tres componentes principales como lo son la efectiva atención y protección de los menores, el enfoque diferencial con la gestión comunitaria y la coordinación interinstitucional con la alcaldía y otras entidades integran esta estrategia denominada desde la Policía Nacional como Yo Soy País.